¡Aplausos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! Un poco nerviosa. ¡Está bien! ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Mi nombre es Ineke y tengo 18 años. Eh, Ineke Bonita, ¿de dónde sos? Soy de Tarija. ¡Eso! Ok, super. Los chapacos están invadiendo, ¿no? Factor X. Sí. Y siempre salen talentosos. A ver si no es la excepción. Ineke, ¿cómo estás en la música? ¿Cómo es que acabas en la música? ¿Por qué estás en Factor X? Bueno, la verdad es que desde muy pequeña siempre veía programas de canto, como Factor X en otro país, American Got Talent, pero siempre estaban fuera de Bolivia. Pero siempre he tenido el sueño de algún día aparecer, ¿no? Y bueno, aquí estoy. Gracias a Dios estoy aquí. Y bueno, con el canto, la verdad es algo que me apasiona, porque al cantar puedo transmitir lo que siento, pero no, la verdad nunca he ido a una clase de canto ni nada. Solo canto porque es algo que me encanta y podría vivir de la música. Qué lindo. Súper, súper. ¿Tu familia te apoya en esto? Sí, la verdad sí, todos. Ya. Ok, entonces Ineke, ¿qué nos vas a cantar esta noche? Voy a cantar una ranchera gaviota. Súper. Bueno, te voy a recordar que necesitas tres votos, sí, para poder pasar a la siguiente etapa. Tenés dos minutos. Te deseamos todo lo mejor y Bolivia está con vos ahorita. Muchísimas gracias. Adelante. Un fiada de silencio y desamor, de cosas que no olvida el corazón. La vida se me quiebra en mil pedazos, cuando tus recuerdos me atormentan la razón. Quisiera yo inventarme una mentira, con lo que nos tuvimos no fue amor. Que existes y que estás tal vez con otra, que ya no te duele y que de lejos como yo. Ay, gaviota, tú sigues creyendo, que el amor regresará a tu corazón. Que sus brazos. A mí me gusta, me gusta mucho. Los chapacos otra vez no decepcionan. Un aplauso, porfa. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, Ineke, vamos a ir a una votación, creo yo. Doctor Angel. Para mí es un sí. Gracias. Para mí también es un sí, Ineke. Muchísimas gracias. Todo en manos de Mayra. Para mí es un sí. Gracias. Llegaste acá con una muy linda actitud, muy honesta, cantás muy, muy, muy lindo. Y pues, este, volvé a Tarija. Hacé tus maletas, porque aquí en Santa Cruz te esperamos para la siguiente etapa. Porque vos te vas con cuatro sí. Felicidades, Ineke. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.